Bueno, seguimos acá en CLACSO 2022 en la carpa principal. A mi lado se encuentra Ana Lucía Fernández Fernández. Bienvenida Ana Lucía, es doctora en Sociología, también es investigadora del Instituto de Estudios de Género de la UNED de Costa Rica y profesora de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, por este día, el último día de CLACSO, ¿verdad? De este congreso que ha estado fenomenal, lleno de actividades, muy emocionada de estar aquí. Ana Lucía, bueno, hace ratitos, hace unos minutos teníamos acá a la productora, la dirección también de El Tiempo de la Armiga, uno de los documentales que está siendo proyectado acá en CLACSO 2022 como parte del Festival Internacional de Cine y hablaban sobre una cuestión que te convoca, que es el tiempo que se utiliza para los cuidados, porque justamente tienes algo que se llama Diarios del Uso del Tiempo y quería empezar por allí, porque hablarnos sobre las tareas de los cuidados, que sin duda alguna es uno de los debates principales que se están gestionando acá en CLACSO 2022, contarnos sobre cuánto tiempo utilizamos las mujeres, las niñas en las tareas de cuidados del hogar. Pues sí, ese es un tema muy interesante y es, de hecho, mi especialidad, ya que las investigaciones que hemos estado haciendo en el Instituto de Estudios de Género van en esa línea, nosotros somos parte de la Comisión Interinstitucional de Contabilización del Trabajo Femenino no Remunerado en Costa Rica, somos parte también de lo que ha sido gestionar las encuestas de uso del tiempo en el país y así mismo hemos hecho investigaciones en términos cualitativos y en los términos cualitativos es donde entran estos diarios de uso del tiempo. Estos diarios de uso del tiempo lo que hacemos es medir el tiempo de un día completo de una mujer, es un trabajo muy detallado y muy específico porque generalmente las mujeres en especial hacemos tantas cosas que no nos damos cuenta, hacemos cosas simultáneas también, entonces cuando ellas empiezan a hablar sobre todo lo que hacen, hay muchas cosas que ellas olvidan, por ejemplo, hablamos del tiempo necesario, cuánto tiempo se ocupa para cosas personales, como el bañarse, el comer, cosas súper personales, pero también ese tiempo comprometido que es todo lo que hacemos sin ninguna remuneración económica y sin remuneración económica que quiere decir todo lo que hacemos en trabajo de los cuidados, trabajo doméstico y también ese tiempo de administración del hogar, que es un tiempo que no se ve, esto quiere decir lo que hacemos por ejemplo que tenemos que ir a comprar las verduras, que falta la medicina, todos estos tiempos de mantener un hogar, de la planificación, todo esto cuenta en este tiempo comprometido, igual sumamos lo que es el tiempo remunerado, lo que hacemos por una remuneración económica y los tiempos de desplazamiento, que es todo este tiempo que duramos trasladándonos de un lugar a otro, sobre todo cuando vamos a nuestros trabajos y bueno, las investigaciones que hemos hecho han sido con jefaturas, jefaturas femeninas migrantes en Costa Rica y esa metodología, los resultados lo que pudimos ver es que las mujeres, cuando sumamos ese tiempo comprometido, el tiempo de trabajo remunerado y los tiempos de desplazamientos, las mujeres utilizan aproximadamente 71 horas semanales de lunes a viernes, sin contar los sábados y domingos porque muchas de ellas en la investigación también trabajan sábados, entonces ahí vemos el nivel de explotación porque en estas investigaciones consideramos el tiempo como un indicador de bienestar, entonces esto quiere decir que a menos tiempo tú tengas, hay más pobreza de tiempo y esa pobreza de tiempo se refleja también en temas de autocuidado porque esas mujeres trabajan para los otros, están todo el día trabajando para los otros con mucho sacrificio y además todo esto se mantiene bajo una estructura patriarcal donde creemos que por ser mujeres culturalmente nos han dicho que todo este sacrificio y este amor que hacemos, este trabajo por amor que hacemos no es trabajo cuando realmente es trabajo, ¿verdad? Y todo, digamos la consecuencia de esto es la salud de estas mismas mujeres, ¿verdad? Son mujeres precarizadas que no tienen salud ni mental ni física porque están todo el día trabajando, se levantan a las 4 de la mañana, duermen a las 9, 10 de la noche y al día siguiente es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí vemos el nivel de explotación que viven estas mujeres y sobre todo las mujeres migrantes. Hay una cuestión que yo creo que es clave y que todos hemos experimentado en algún momento que además es el tiempo que dedicamos en pensar en lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, y digo incluyéndome porque creo que somos también parte de esto. Así que preguntarte, empezar, ¿no? ¿Cómo reorganizar las tareas de cuidado dentro del hogar? O sea, que empezamos en acciones concretas, ¿cómo podemos empezar a avanzar hacia esa sociedad del cuidado? Pues sí, ese es el gran reto, desde los estudios de cuidados a nivel académico y también estamos tratando de meter esta agenda a nivel política, es la corresponsabilidad social de los cuidados que tiene que ver con un régimen de cuidados donde todos y todas participemos, que se quita esta idea de que el cuidado es una cuestión de mujeres, o sea, se necesita un cambio cultural donde los hombres también participen, sobre todo en Latinoamérica. Es muy evidente con las encuestas de uso del tiempo que las mujeres hacen hasta el triple de horas de trabajo de cuidados, que los hombres, no importa la clase social, no importa la edad, o sea, por eso son tan importantes estas encuestas de uso del tiempo, que en Latinoamérica estamos a la cabeza, digamos, hay muchos países implementando esto, pero también es importante que participe el Estado y el mercado, porque al final es un régimen de cuidados lo que estamos tratando de impulsar y que este régimen sea de carácter desfamilista. Esto quiere decir que todos los actores de la sociedad tienen que responsabilizarse solidaria y colectivamente con la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿verdad?, para que todo el mundo vea este trabajo, porque es un trabajo como responsabilidad de todas y todas y todes. Hablando sobre algo más específico, porque mencionabas a propósito del tema de la migración, en México y en Centroamérica creo que el tema de la empleada del hogar, la empleada doméstica es un tema que tiene muchísimo peso, porque son sujetos activos en la economía, productivos, pero que generalmente están como detrás, no, no son reconocidos en nuestra sociedad. Entonces, ayer hablábamos con Patricio Dobré, justamente como en un contexto migratorio, y nos preguntábamos quiénes cuidan a las que cuidan. Justamente esa fue mi tesis doctoral, esa pregunta. No, exactamente, por ejemplo, el conocimiento que yo tengo es en Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica, la mayoría de las personas trabajan… digo, de los migrantes, perdón, provienen de Nicaragua, un 75% de la migración en Costa Rica proviene de Nicaragua, y además somos el país a nivel Latinoamérica que tiene más migrantes per cápita. Esto quiere decir que, bueno, somos un país que recibe migrantes y la mitad de esos migrantes son mujeres. ¿Por qué? Aquí vemos como un muy buen ejemplo de lo que son las cadenas globales de cuidado, ya que en Costa Rica las mujeres costarricenses han excedido a muchos derechos humanos, como el acceso a la educación, las mujeres costarricenses son mucho más educadas que los hombres, el acceso al mercado laboral y también han bajado muchísimo las tasas de fecundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los arreglos al interno del hogar no se han transformado, entonces las mujeres están saliendo a trabajar, se educan, pero no así los hombres están contribuyendo a resolver el trabajo doméstico y de los cuidados. Entonces, la única forma que hay o la más rápida es con la contratación de empleadas domésticas, y en su mayoría en Costa Rica provienen de Nicaragua o de Centroamérica. Entonces, ahí vemos cómo hay una búsqueda, digamos, de traer a estas mujeres nicaragüenses en condiciones empobrecidas para resolver este nudo crítico de los cuidados. Sin embargo, tenemos algunas iniciativas de cuidado en Costa Rica, pero no son universales, se sigue reproduciendo un patrón cultural de que es una cosa de mujeres, los programas que hay son asistencialistas y no universales, entonces son como programitas con poco dinero, ¿verdad? de parte del gobierno, entonces no podemos dar ese servicio a nivel universal. Entonces, la única respuesta que hay en este momento es la contratación de estas mujeres, sobre todo migrantes, con malos salarios, por ejemplo, el salario más bajo en Costa Rica es el de la empleada doméstica, y esto no es casualidad, porque este es el valor que se le da a este tipo de trabajos en las sociedades, el valor social que se le da, se refleja en el valor económico, que es este tema de cuánto vale este trabajo. Sin embargo, también en Costa Rica hemos hecho las cuentas satélites de uso del tiempo para medir cuánto vale este trabajo dentro del PIB, dentro del Producto Interno Bruto, y ahí podemos ver que según las mediciones del Banco Central de Costa Rica, el trabajo doméstico no remunerado corresponde a casi el 26% del total del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Entonces, es una cuarta parte, ¿verdad? Y no lo estamos viendo, se invisibiliza, porque lo que no se dice, lo que no se ve, no existe, y ese es el trabajo que estamos tratando de hacer desde estos ejes de políticas de cuidado y políticas de la vida aquí en Claxo también. Hablando sobre los desafíos de las sociedades de cuidado, ¿no? Y en relación también al tiempo, hay una cuestión que poco se habla o poco se toca porque siempre nos enfocamos como en esto, en nombrar lo que está invisibilizado, pero también de los beneficios que podría experimentar una sociedad de cuidados que no solamente van a beneficiar a las mujeres y al conjunto de feminismo, sino también a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos podría aportar una sociedad del cuidado en el que se reequilibren también estas desigualdades de géneros? Muy importante también esa pregunta, porque de hecho ahora lo que se está luchando, que ya es una realidad en las agendas regionales de género en toda Latinoamérica, es proponer el cuidado como un derecho humano. Bueno, esto ya se logró, sin embargo, bueno, a nivel judiriccional ya está. Ahora estamos tratando de implementar esto, ¿verdad? En la práctica, en las agendas de cada país, las agendas políticas. Es importante porque cuando vemos el cuidado como un derecho universal, estamos hablando de autocuidado, de las personas cuidadas y las personas que cuidan, ¿verdad? Porque el cuidado es una cosa que pasa por todos los seres humanos, porque todos los seres humanos en todo nuestro ciclo vital vamos a necesitar cuidados, ya sea cuando somos bebés, niños, cuando estamos adultos mayores y tenemos una enfermedad y eso lo vimos ahora con la pandemia también. Entonces, este es un tema de todos y todas, porque todos en algún momento vamos a necesitar cuidados y vamos a tener que cuidar a alguien. Por ejemplo, ya también vemos como las pirámides poblacionales en Latinoamérica se están cambiando, pero por ejemplo en Costa Rica también, ahora tenemos más adultos mayores que niños y niñas. Entonces, este es un problema también estructural, a nivel político, social y económico. Entonces, en la medida que nos resolvamos este tema, vamos a seguir reproduciendo desigualdad, no sólo de género, pero también de pobreza, porque son nudos críticos de la desigualdad. Ana Lucía, ya para ir cerrando, cuéntanos algunas, compártenos algunas de las reflexiones con las que te quedas de CLACSO 2022 en todas las actividades culturales, académicas que se han realizado. Bueno, aquí para hacer una publicidad también, y hablando de CLACSO, nosotros también participamos en las asambleas de CLACSO y en la Asamblea Extraordinaria estamos muy contentos de parte de Costa Rica y sobre todo de la UNED, ya que, bueno, mi persona, junto con Eva Carazo, del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, que somos institutos de una universidad no tan grande, es Costa Rica, propusimos la reforma al artículo 29 de los estatutos de CLACSO, donde se incorpora y se dice que debemos promover la paridad de género dentro de los mecanismos de elección en CLACSO, porque si bien había toda una discusión en la asamblea de que sí, tenemos una agenda feminista, somos proigualdad de género, en ninguno de los estatutos se concebía esto escrito, y como habíamos hablado antes, lo que no se dice, lo que no está escrito, no existe, ¿verdad? Entonces es importante dejarnos de buenos principios, ¿verdad? Y sí, lo vamos a hacer porque qué bonito, porque es bueno, sino hay que escribirlo, hay que visibilizarlo, nosotros entendemos que crear los mecanismos para lograr la paridad sin cuenta y sin cuenta es difícil por la forma en que se eligen los representantes en CLACSO, sin embargo, poner por escrito que vamos a buscar esos mecanismos es muy importante, porque como dije anteriormente, las mujeres somos la mitad de la población y ojalá que no seamos sólo mujeres, sino que se refleje la diversidad de esas mujeres y también de hombres, por ejemplo, yo estoy muy satisfecha con la elección de la región en Centroamérica, porque tuvimos mujeres, tuvimos hombres, pero también tuvimos personas jóvenes y eso es lo que busca CLACSO de una u otra forma, esa orientalidad y esa participación. Y de parte de todo el congreso ha estado muy bueno, muchos, mucho, mucho, es que es tanto, ¿verdad? que más bien una quisiera ir a todo, no se puede, porque es demasiada las actividades que hay, pero muy satisfecha con todas las propuestas, desde Karina Batiani, que tiene una agenda plenamente feminista, a mí eso me tiene muy satisfecha, también el tema de no naturalizar las desigualdades, que es un eje fundamental y sobre todo en este momento tan difícil en el mundo y en Latinoamérica, así que, no, pues muy contenta, de verdad. Bueno, de eso se trata, de actualizar los lineamientos para los próximos años y creo que eso fue uno de los objetivos cumplidos de esta conferencia, de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, CLACSO 2022. Estamos hablando entonces con Ana Lucía Fernández Fernández, profesora de la Universidad de Costa Rica, doctora en sociología y también investigadora del Instituto de Estudios de Género de la UNED. Estamos acá en la carpa principal, siguiendo el minuto a minuto de todas las actividades que estamos realizando en CLACSO 2022. Acompáñenos, que esta es la última jornada de esta semana tan intensa de debates, de reflexiones, de compartibles y ir tejiendo también redes y vínculos para hacer que las ciencias sociales puedan ser transformadoras de nuestra realidad. Así que estamos acá, nos seguimos contactando y viendo en CLACSO 2022. CLACSO 2022. es una oportunidad para como países latinoamericanos entendernos, comprendernos y cifrar nuestras realidades en pos de una Latinoamérica mejor. Y hasta ahora me ha parecido increíble, me ha marcado de una manera en la que mi carrera y yo estamos muy relacionadas y eso es lo que más me gusta. Feliz con este espacio, sobre todo por compartir con investigadores e investigadores de toda la región y pues nada, seguir aprovechando los espacios y los cursos que Clacso nos brinda. Creo que las disputas que se da Clacso se aterrizan un montón a la realidad social. Que ha sido una experiencia riquísima para tejer entre nosotras y nosotros, para construir. ¡Suscríbete al canal!